Música ¿Es aquí? Let's see Sí, aquí es con la doctora Ok A ver, espere un momento Espere un poco Espere ahí Vamos a ver, toque el timbre Hola, buenas tardes ¿Qué necesitas? Mi bebé está enferma ¿Está enferma? ¿Quiere ver a la pediatra? Ah, ok Permítame un momento a ver si la puede atender Deme unos segundos, ok Ok La doctora dice que puede pasar Si, siéntese ahí a esperar ¿Qué pasa a la niña? Tiene un dolor muy fuerte en el estómago Yo tengo este Ok Ahorita me la puede revisar por favor Se llama Camila ¿Cuántos años tiene? Ella tiene un año ¿Qué duele? Le duele su pancita Le duele su pancita Ok ¿Usted sabrá por qué le duele su pancita? ¿Qué tiene? ¿Qué cree que tenga mi hija? ¿Sanque? ¿Tiene sangre? Sí Sí, tiene mucha sangre Su cuerpo está formado por sangre Tiene unas estrellas aquí ¿Y qué le va a hacer? Un piquete ¿Le va a dar un piquete? ¿Y no le va a doler? No Ok ¿La va a revisar primero? Sí Ok ¿Usted cree que sea algo muy peligroso? Entonces me urge que la revise Porque me da mucho miedo que le pase algo ¿Dónde? En su pancita Porque le duele Ya voy a ir con él Toma tu bebé ahí Ok Espere un momento Apoya y paso Tiene un papete rico Me paso el papete rico ¿Me paso su tapete rico? Ok Gracias Lina Está bien fuerte esta luz Está bien fuerte esta luz Con esa puede ver los animales que tiene Sus ojos ¿Sus ojos? ¿Va a ver sus ojos? Sí Tiene el color rico Oh, sí ¿Sus ojos están bien? Sí Ahora Así es la costa Ajá Tenemos una No se puede sentar Y tomamos esta luz Que hace fuerte Y costa no sé Hace fuerte la luz Ah, ok Falta algo Esto El pomate a ella El vestido de Happy Verde Sí Y no es un Happy Verde ¿Verdad? Porque venimos al doctor Perdón, doctora Pero es que mi hija No tiene tanta ropa Solo tenemos Tiene un vestido Para ella Sí Solo tiene un vestido grande También no Tiene un baby Ah, tiene Su ropa de dormir Y un baby Tiene dos vestidos Y su ropa de dormir Y un baby Doctora Por eso le puse el vestido De la fiesta Porque no tenía Otro vestido más El otro se lo acabo de quitar Solo tiene dos vestidos Y tengo que andarla Cambiando entre los dos vestidos ¿Le ve algo malo? Sí ¿Qué tiene? Su color ¡Ah! ¿Y eso es malo? Sí ¡Ah! Vea con esta luz Se va a... Tú, tú Quecha Que... Pero Mira esta Blumina A ver ¿Ah? Ajá ¿Entonces usted cree que es muy raro Que tenga sus ojos azules? Sí ¿Qué cree que pudo haber pasado? ¿Ella estaba caminando en la calle? ¿Ella estaba caminando en la calle? Sola ella ¡Ah! Y por eso se me enfermó Ya no la voy a dejar caminar sola en la calle ¿Tú la vas a dar? Ajá ¿Con tu carriola? Sí Con la carriola Y me la voy a llevar ¿Dónde? ¿A tu casa? A mi casa, sí Voy a checar sus oídos Mira la pomera El lugar Esta papa de sus oídos ¿Le lavo sus oídos? Sí Yo... Ah, yo sí quiero allá en mí ¿Sí? Gracias, doctora Mañana le vamos a bañar con ella ¿Mañana la va a bañar con usted? Sí Ok ¿Eso está permitido? ¿Que bañe a los pacientes? Sí Y hay animales rojos Ah, porque tiene animales rojos ¡Ah! ¿No serán piojillos? No ¿No? Tengo más cosas A ver Ah, la va a inyectar Sí A ver si no llora, doctora Porque le va a doler la pompita mucho No No, no va a ayudar No Sí, va a llorar, doctora Hágalo con cuidado, ¿ok? Ella no lloró Es muy fuerte, ¿verdad? Mira Era mi hija, doctora Ahora vamos a checarle su cara Ahora va a checarle su carita No, sus ojos ¿Otra vez sus ojitos? El otro no lo cheque Ah, ok Doctora Rosow ¿Cuánto va a ser de la consulta? Venga hasta mañana Ah, ¿tengo que ir también mañana? Ok ¿Pero cuánto va a ser de la consulta? Siete Voy a pagarte siete Ah, ¿usted me va a pagar? Sí Guau, eso es magnífico Queremos más doctores así en el mundo ¿Qué tiene en su pompi? ¿Qué tiene en su pompi? Está rosada Es que no le cambié el pañal muy rápido Y se le hicieron rojita a sus pompis ¿Tú la lanzaste? Ajá Ah, también hay animales También tiene animales en el corazón Uy, pues, ¿qué trae ahí? Mira Ah, no, es en la pancita Doctora, ya me había asustado ¿La va a desparasitar? ¿Tiene AD? Ajá ¿Le va a cortar la pancita? No, le va a cortar poquita pancita Porque la tiene muy grande Ok Ah, ok ¿Y no le dolió? No ¿Le puso una anestesia? Sí ¿Qué más le va a hacer? ¿Qué más le va a hacer? Ah, checar la boca ¿Le va a checar su boca? ¿Con eso? No, con sus manos Primero sus manos Ah, le va a checar la temperatura ¿Dónde está el baby? El baby no se lo traje, doctora Porque, ¿qué cree que ya quiero que lo deje? No, yo tiene una pampara ahí Para ti, para tu bebé Ah, ok Ay, no Ok, gracias, doctora Ahorita la utilizo Este, ¿ya acabó? ¿Ya acabó con ella? Sí ¿Ya nos podemos ir? Con esto Le vas a comprar esto Falta esto Ah, ok Ok, yo cierro los ojos Ella no va a ayudar ¿No? Ay, pobre de mi hija ¿Qué le está haciendo, doctora? No, voy a tomarle una cintita Para la vacilla Ah, ok Ya está mejor Sí ¿Y si le escuchó bien su corazón? Sí ¿Sí? Tengo la brusca Ok Ahora vamos a... Ya ¿Vas a comprar todo esto? Ah, falta la piscina Tengo la piscina para el dolor de la mano Ah, ok Ya se la está tomando También, también Para el siguiente Para quedarse limpio También para el guaguao Y también También para el siguiente También para el guaguao Ah, ok Esa medicina está muy completa Sí Sí Esa medicina es el dolor Opa Abre tu boca Ay, ya no se la está abriendo Ábrela, mi amor Ábrela Ya Ya la abrió, doctora Ay, Ana Ella quiere un juguete Ella quiere un juguete Sí, ahorita que termine la consulta Voy a... Tú la vas a pegar Sí Ya ¿Listo, doctora? Sí Ok Ya me dio la receta, ¿verdad? Me dijo que le comprara esa medicina También vamos a comprarse medicina mejor Ajá Tú pongo de tu casa Ah, ok ¿Unas inyecciones le tengo que poner en mi casa? Sí Ok, a ver si no ayuda, doctora Tengo medicina Ajá Para no Yo dan Ah, ok Para no el pique Ok, doctora Muchísimas gracias ¿Cuánto dinero le tengo que pagar? Siete ¿Siete pesos? Sí O siete rupis O siete dólares Siete Siete rupis Siete rupis En siete Todos los sumidos Ah, ok Siete dólares Con siete rupis Con siete pesos Ok Aquí está No va a ser tú Gracias Falta un juguete para ella Ah, tiene un juguete para ella, doctora A verlo Doctora, usted es muy buena ¿Ese se lo va a regalar? Sí Ay, muchas gracias, doctora La voy a recomendar, ¿eh? Para que vengan mis amigas Y vengan a que revisen a sus hijos Porque creo que da muy buen servicio ¿Qué niños? A los otros niños vecinos que están malitos también Es que creo que es una infección Porque todos están malos del estómago Ok Ellos van a ir a Dubai Y mejor ir a un niño Y me quedo, mira Y yo me cambio la ropa Y me vuelvo a la paleta Ah ¿Se va a ir a Dubai, entonces? Con ti Ah Con tus niños Ah, ¿me va a invitar también los hijos? Sí Ok Gracias, doctora Me voy Váyate a tu casa Ya, ya me voy a mi casa por mi maleta ¿Sí? Sí Y tú, eh Cámbiate bien Eh, que Eh, quítate el calzón Eh, el pantalón En todas esas cosas En la blusa Y para ir Y te amañate Ay, me baño Ok Y ya me voy Me pongo lista para ir a Dubai Y yo también Ah, ok Y sus hijos son O mí dos ellos No van a llorar ¿No van a llorar? Sí Ah Gracias, doctora Usted es muy buena Vamos a preparar a tus hijos también Ah, ok Gracias, doctora Hasta luego Doctora Jacqueline Nos vemos Nos vemos Me gustan mis historias Y cuentos Síganme mis videos a Piquitas A, 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 a Cuentanos muchas historias Y muchos cuentos Comenzanse mi canal Y le, 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 like Y uh, a, a, a Postina No, no, no.